Hola, mi nombre es Gidel y hoy me estoy llevando el cuarto volquete gracias a Camiones Chinos Perú. Esta es nuestra cuarta unidad que venimos hoy día ya adquiriendo por la confianza que nos da la empresa, la post-venta sobre todo, la gama de repuestos que tienen y que nos brindan el asesoramiento correspondiente y el mantenimiento preventivo y correctivo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con la unidad 420 A7, que nos salió muy buena máquina. Tuvimos una buena experiencia, no nos tuvo muchas fallas, no tuvo muchos inconvenientes. Hoy en día estamos adquiriendo ya no A7, sino un T7H 440, que es de mayor potencia y que viene con retardador. Es la opción que estamos hoy día viendo para ir mejorando nuestras unidades y de esa manera poder brindar un buen servicio también a nuestros clientes. En el servicio post-venta estamos muy conformes con el servicio que hacemos porque coordinamos el mantenimiento y vienen de inmediato a nuestra provincia de Chincha. Vienen y lo elaboran con mayor eficacia y con cual los operadores que manejan las unidades se encuentran muy satisfechos por el mantenimiento que le dan. Sí, en el tema de los repuestos también, estas unidades tienen un amplio repuesto que cualquier repuesto que solicitamos en el tema de sensores, en el tema de otros repuestos, lo tienen a la mano, lo tienen en almacén, como dicen en stock. Y eso nos es beneficioso para nosotros, para que las unidades no puedan parar su programación que tienen diario para el tema minero. Eso nos viene una buena confiabilidad, ya que por eso que hemos optado por camiones chinos. Le recomiendo a todos los empresarios de todo el Perú a nivel nacional que en el tema tanto de construcción y minería, los Jogo A7 y los Jogo T7H son muy recomendables, son confiables en el tema de manejo. Tienen un amplio tema de seguridad en el tema de frenados, tiene ABS, tiene freno de motor, no de cinco tiempos y es por eso que estamos adquiriendo estas nuevas funciones. Y les recomendaría a todos que puedan adquirir esto y que confíen en camiones chinos. Camiones chinos Perú, calidad y garantía como los grandes.